Ok, vamos a utilizar en este ejemplo que vamos a hacer ahora Vamos a utilizar las aplicaciones Photoshop Mix y Adobe Comp Como todos saben, Adobe Comp es una aplicación de Adobe para el iPad En donde usted, por ejemplo, como artista gráfico, si está en la calle O está en un avión, en un tren, o está reunido con un cliente Y necesita enseñarle algún tipo de maqueta o layout De cómo puede quedar su trabajo En este caso vamos a hacer el ejemplo de una portada Pues con Adobe Comp y su iPad usted simplemente comienza a colocar imágenes A mover este texto de lado a lado y tener una idea final de cómo va a ser su maqueta Para que entonces luego ese arte uno lo lleva a InDesign y en InDesign lo refina Pero antes de eso vamos a empezar un momentito con Photoshop Mix Photoshop Mix es pues la versión de Photoshop pero para iPad En este caso yo me voy a asegurar tocando el botoncito superior izquierda Que estoy conectado Muy bien Voy a asegurarme antes de nada que estoy también conectado a la red Muy bien Y vamos entonces a presionar la cruz de símbolo de más que tenemos aquí al lado izquierdo Buscamos en mi iPad En All Photos Y voy a buscar esta imagen de la bola Ella va a abrir Y ahora yo quiero sacar esta bola del fondo blanco Pues simplemente vamos abajo donde dice Cutout Y vamos a seleccionar Donde dice Basic o Smart Vamos a seleccionar el Magic Wand de Smart Y con yo solamente frotar mi dedo sobre la bola El Smart Selection va a ir buscando los bordes de la bola Y la va a separar del background blanco Vamos a hacerlo Yo comienzo ahora a tocar con mi dedo Y si se fijan Él va seleccionando Y buscando hasta que encuentra los bordes de la bola Y la separa del background Ok Como eso es lo que necesito hacer por ahora Pues le voy a dar al botoncito del checkmark Que está en la parte inferior derecha Como Done Y voy a ir arriba al menú donde está Es Share Y le voy a decir Save tu Camera Roll Ahora Photoshop Mix va a salvar esta imagen Y la va a guardar en mi Camera Roll del iPad Ok Cuando termine Me va a dar un mensaje de que ya está salvada O simplemente este cuadrado de Preparing Image Se va a desaparecer Perfecto Voy arriba a Gallery Y quiero entonces buscar otra imagen Vamos a All Photos Y voy a seleccionar los niños En este caso voy a hacer el mismo proceso Voy a buscar Cutout Seleccionar Smart Smart Y voy a frotar el dedo sobre la piel De lo que serían los niños Para separarlos del background blanco Ok Le voy acercando poco a poco a los bordes En el brazo Muy bien Arriba en la máscara En la niña Ok Ok Si se fijan Tengo una imperfección En el dedo pulgar Vamos a hacer un zoom in Y voy a ir abajo A donde dice Add A darle ahí para que sustraiga Vamos a sustraer este pedazo blanco Que tiene la imagen Ok Ahora quiero añadir el dedito Pues vamos abajo otra vez Donde dice Substract Vamos a ponerlo en positivo para Add Y voy a frotar sobre ese dedo Ok Ok Lo mismo Voy a Substract Y voy tocando Esa parte exterior Poco a poco Para Eliminar ese blanco Ok Todo esto lo estoy haciendo con el dedo pulgar Me lo han dicho Con el dedo índice En el iPad No tengo en estos momentos Un bolígrafo para hacerlo Así que Hasta con el dedo Uno puede trabajar aquí Ok Vamos entonces Hacer un zoom out Y buscamos donde hay otra imperfección Aquí en el estómago de la nena Pues hacemos lo mismo Seleccionamos Volvemos abajo Subtract Tocamos ese pedazo blanco Que hay ahí Subtract Perfecto Vamos arriba Ay Y sub Cometí un error ahí Vamos a darle Un add Otra vez Para seleccionar La piel de la muchacha Ok Entonces vamos a seleccionar Subtract El resto del blanco Que tenemos Por toda esta área De la foto Ok No se apuren Si la imagen No queda perfectamente Recortada Ya que después Usted puede llevar esta foto A Photoshop En su máquina Para arreglar Cualquier detalle Que se le haya pasado Que se le haya pasado Con el dedito Ok Es mejor tener información A no tener información Ok Yo creo que ahí Tenemos la mayor parte De la imagen Voy a dejar esa imperfección De la cara ahí Para después retocarla En Photoshop Ok Damos al botoncito Del checkmark Le decimos arriba En share Save to camera roll Salvamos Vamos a gallery Y vemos que ya tenemos Estas dos imágenes cortadas Vamos al botón de home Ahora Vamos a ir a Adobe Comp Abremos Adobe Comp Y ahora vamos a crear Un nuevo template Vamos al símbolo de más Yo voy a escoger Para este ejemplo Un iPad portrait Que sería 768 por 1024 Ok Adobe Comp sube Entonces aquí es que yo voy a Formar Perdón El template O maqueta De mi portada Pues simplemente Yo puedo ir Arriba Al menú de arriba Donde está en la foto Selecciono Y busco On my iPad Moments Hemos dicho All photos Y voy a seleccionar Esta foto de playa Que tenemos aquí También Esa o la otra Déjame ver Cualquiera de las dos Bueno Vamos a seleccionar también A los niños Y la bolita Ok Ya tenemos las imágenes Con las cuales vamos a bregar Tenemos una bola Tenemos los niños De estas dos fotos Pues Vamos a eliminar esta Si vamos al menú de abajo El zafaconcito Una vez tenemos la foto seleccionada Le damos delete y la botamos Ok Seleccionamos la foto De playa La llevamos al borde superior Y en los puntitos verdes De las esquinas Seleccionamos y dragueamos Hasta que llegamos al borde Ok Él va a hacer un snap Y ya está la imagen En su sitio Buscamos los smart guys Para encontrar el centro El que le cua Ok Entonces ahora Vamos a seleccionar los niños Vamos a agrandarlo Lo suficiente Como para llenar Esta portada Vamos a dejarlo por aquí Más o menos Ok Vamos a seleccionar la bola Vamos a moverla por acá Vamos a agrandarla Vamos a dejarla más o menos por aquí Y si se fijan La bola está sobre los niños Yo quiero tirarla hacia abajo Pues simplemente seleccionamos la bola Y en el menú de abajo El cuarto botón Es como de layers Seleccionamos Y vamos a mover el slide Para enviar hacia atrás No hasta el final Sino en el medio Para que la bola se quede Entre la foto Y los niños Ok Una vez tenemos Más o menos la composición hecha Vamos a añadir texto Arriba Puedo añadir texto Seleccionando el icono de la T Y puedo en este caso Seleccionar Tres tipos de texto Un título O un headline Un subheadline O un párrafo Yo puedo hacerlo Simplemente Tocando el texto El headline Y aquí En Adobe Com Aparece Lo acomodo Puedo subirle el tamaño Con este slide Que vemos Este slider Que vemos a mano derecha Mientras más dragueamos Más se agranda la letra Ok Como también Yo puedo ir abajo El menú de abajo Y buscar En el tercer botón Donde están las letras A La fuente Vamos a buscar Una fuente bonita Una fuente gordita Déjame tratar De una vez Trate Hipatía Déjame ver como es Hipatía Hipatía propólito Vamos a darle El botoncito De la nubecita Para bajar Esta fuente Estas fuentes Están en Typekit Una vez Usted hace su cuenta Con Adobe Pues tiene acceso Acceso A todo este tipo De fuente Vamos a esperar Que la La fuente baje Para que más o menos Me dé un preview De cómo es la fuente Está bien Me gusta Yo la toco Vamos a Font Atrás Vamos a Format Vamos a subirle El punto Lo puedo hacer Tocando Los botoncitos De size Como también Puedo hacerlo Tocando El slider Y subiendo El tamaño Vamos a acomodar El recuadro Ok Vamos a tocar La fuente Y Vamos a escribir Verano Ok Entonces Vamos a unir Un poco La letra Así que vamos Abajo otra vez Y buscamos En spacing Y le decimos El letter spacing Lo podemos achicar Lo agrandar Vamos más o menos A llevarlo ahí Ok Vamos a Format Y seguimos Subiendo El tamaño Presionando aquí Es tan lento Así que yo prefiero Ir A la fuente Y buscar el slider Y agrandarlo Ok Agrandamos un poquito La cajita Y colocamos La fuente No me gusta La letra negra Pues simplemente Voy abajo Donde está El primer botón De color negro Y busco Más o menos Un color agradable En este caso Voy a escoger Un anaranjado Parecido Al de la bola Ok Perfecto Ya tenemos Un título Quiero añadir Un pequeño subtítulo Pues si ustedes Si ustedes se fijan A mitad de pantalla Hay un pequeño botoncito Esto es para gestos Adobe Com Trabaja también Con gestos Usted también puede Con su pluma O su dedo Hacer gestos Específicos Para que salgan Ciertos caracteres Por ejemplo Voy a presionar ahí Con una mano Y voy a hacer Un gesto De párrafo Que sería Tirar par de líneas Con el dedito Un puntito al final Y cuando suelto Se forma Un parrafito Ese parrafito Es un lorem ipsum Que también es editable Ok Vamos a dejarlo por ahí Podemos subirle El tamaño Igual que hicimos Con la palabra verano También eso es lo mismo Ok Aquí más o menos Ya yo tengo Lo que sería Mi template De esta imagen De esta portada Ahora lo que vamos a hacer Es subirlo Vamos al botoncito Al botoncito de share Y vamos a enviar Esta imagen completa A InDesign Si se fijan Dice send to InDesign Cuando tocamos Send to InDesign Dependiendo de nuestra conexión Pues es lo que se va a tardar Esta imagen en subir Esta imagen sube A la nube De Creative Cloud A nuestra cuenta Y cuando nosotros Vamos entonces A nuestra computadora Sea en nuestro trabajo Sea en nuestra casa Y abrimos InDesign Rápidamente Creative Cloud Va a hacer una sincronización Entre el trabajo Que hice en el iPad Y me va a abrir La imagen En el desktop Vamos a darle close Ya tenemos ahí Un pequeño template Con el cual podemos bregar Ahora nos vamos a dirigir Al desktop Para abrir esta imagen En InDesign Bueno Increíblemente La imagen Abrió antes De que yo pudiera Cambiar de pantalla Si se fijan Tenemos InDesign abierto InDesign CC Versión de 2014 Ok Y La imagen Sincronizó Con mi Creative Cloud Y ahora yo puedo Editar Completamente A gusto Como hacemos Todos los artistas Este documento Que abrimos Y creamos Mejor dicho En el iPad Y lo estamos ahora Refinando En InDesign Vamos a tirarle Una pequeña sombrita Rapidito Cualquiera El texto Vamos a escribir Comenzó el verano Ok Algo sencillito Entonces Un detalle El cual yo quería Aclarar Cuando estas imágenes Vienen Desde Adobe Comp Si vamos al botón Al panel de link Y si se fijan Las imágenes Vienen Embedded O sea que No hay forma De que uno pueda Editarlas en Photoshop A no ser que uno Haga un workaround Como el que voy a hacer ahora Yo por ejemplo Si quiero editar esta foto Selecciono la imagen De la foto De los niños En este caso Y le doy Un comando C Que es copy Voy a Photoshop Espera un momentito En lo que Photoshop Abre Y cuando yo le di Copy A esta imagen En mi clipboard De la computadora Se queda el tamaño Grabado De esta foto Pues si ahora yo mismo Voy a Photoshop Y le digo Found new Ese copy De ese clipboard Si ustedes se fijan Está grabado Ya En esta nueva ventana Que sería 975 Por 650 Ok Vamos a darle ok Y ahora vamos a darle Comando V Que es paste La imagen cae Damos un enter Podemos borrar El background Para poder ver La transparencia Y si se fijan En la imperfección Pues simplemente Me entro un poquito Allá abajo Vamos a seleccionar Por ejemplo Que se yo El magic El lazo De polígono El lazo poligonal Selecciono rápidamente Esa área De imperfección Rapidito Uno la puede La puede hacer Como uno desee Sea Hasta con la goma Uno puede seleccionar La goma Uno puede seleccionar La goma Vamos a convertirla En rasterize Y ahora Yo puedo coger La gomita Asegurarme De que tengo Un punto Feather Y borrar Esa imperfección De blanco Que se me quedó La imagen Desde Desde Photoshop Mix En el iPad Ok Como también Puedo utilizar El lazo Tool Poligonal Y deshacerme De esa imperfección Ok Una vez Tengo La imagen Limpia Puedo ir a través De toda la imagen Limpiando Todas las partes Que yo no quiero utilizar Pero le vamos A dar un save Vamos a salvarla En este caso La voy a tirar Al de esto Voy a ponerle Nino Ninos Y le damos Save Como un Photoshop Ok Una vez tenemos La imagen salvada Podemos cerrar Podemos regresar A InDesign Y esta imagen Si vamos al panel De vínculos O de link Podemos decirle Relink Buscamos en el desktop La imagen Que necesito cambiar Ninos PSD Open Y ya Tenemos Nuestra imagen Retocada Arreglada Y una portada La cual Después podemos seguir Arreglándole Efectos Rediseñando Y acomodando A nuestro gusto Es un trabajo Que comenzamos Puede ser en el tren Puede ser en el campo Puede ser En cualquier otro lugar De donde estemos Pero que no tengamos Nuestra computadora Ok Una vez Tenemos En el iPad La imagen La subimos Al Creative Cloud Cuando lleguemos A nuestro destino Nuestro trabajo Nuestra casa Abrimos InDesign Y como por arte de magia Creative Cloud Sincroniza La imagen Y nos las abre Para entonces Nosotros poder terminar Anteriormente Nosotros poder diem Decide Y No Gracias por ver el video.